¡Suscríbete al canal! En el video lo hago como cuando quiero de verdad arreglarme porque créanme que no ando así en verano en lo absoluto y he estado utilizando mucho esta CC Cream de Mary Kay que me ha gustado bastante aunque no me encanta porque no hay ninguna como la de Garnier en lo personal para mi y esta me gusta porque cubre y humecta y de verdad me gusta pero como les digo no me encanta. Después lo que hago es utilizar este corrector que también es de Mary Kay y lo que hago es ponerme las ojeras en forma de triángulo pero también iluminar un poquito. En cuanto a los rubores he estado utilizando dos. Este tinte que me tiene encantada que también es para los labios pero tengo que trabajar súper rápido con él porque créanme que si lo dejo más de 3 segundos ya no se mueve así como lo puse. Y en este caso estoy utilizando este rubor que es un color súper lindo y estos son cosméticos asiáticos que encargué de Banggood y hace muchísimo que no encargaba cosméticos ahí. Igual les dejo todos los links en la cajita de información por si quieren ir a checar alguno. Luego este de Mary Kay estoy utilizando esas sombras y este tiene un color muy bonito y lo uso como iluminador porque me gusta como que el toquecito que deja. Y después lo que voy a hacer es poner un poquito de bronceador la verdad es que no le pongo mucho saben que me encanta este de Elf y ya toco fondo como vieron ahí y me pesa demasiado porque me encanta. Pero esperen, esperen, van a ver lo que ha pasado con mi polvo de Elf que este de plano ya se está terminando y no saben como me pesa porque es mi favorito y me fascina. Y lo que hago es ponerlo como presionando para que quede todo como que bien. Y luego esta paletita que también es de Banggood que se parece mucho a una de Make Up For Ever que he visto. Lo que voy a usar es tomar esta sombrita azul no sé que es súper bella y la voy a poner como delineado pero por debajo de los ojos. No sé si, bueno, ustedes están viendo y siento que se ve súper, súper, súper bonito. Le da como que un toquecito diferente. Lo primero que hago es recoger mi cabello y la verdad es que esto que van a ver en el video lo hago como cuando quiero de verdad arreglarme porque créanme que no ando así en verano en lo absoluto. Y he estado utilizando mucho esta CC Cream de Mary Kay que me ha gustado bastante aunque no me encanta porque no hay ninguna como la de Garnier en lo personal para mí. Y esta me gusta porque cubre y humecta y de verdad me gusta pero como les digo no me encanta. Después lo que hago es utilizar este corrector que también es de Mary Kay y lo que hago es ponerme las ojeras en forma de triángulo pero también estos no saben de verdad. Son la cosa más increíble que puede existir en el universo porque son como glosses pero se secan y son mate y no se mueven en lo absoluto. Y tienen unos colores preciosos. Yo definitivamente me voy a encargar más y solo cuestan como que 20 pesos o algo así. Y este que ha sido mi salvador en el verano que es un fijador de Mary Kay. Créanme que no me están pagando es solo que mi mamá vende y pues es más fácil para mí comprarle a ella. Pero me encanta es buenísimo de verdad se los recomiendo muchísimo. Y sí así es como que así es como hago este maquillaje. Ahora en cuanto al outfit que estoy usando creo que todo es de Shinside no sé me encanta este vestido es preciosísimo y la bolsa y los lentes igual son buenísimos saben que la calidad siempre es increíble y a mí me encanta esta tienda y de verdad se los recomiendo mucho. Como les dije todos los links van a estar en la cajita de información tanto de los maquillajes como de la ropa y de todo. Y si tienen alguna pregunta no duden en hacérmela. Espero que les haya gustado muchísimo muchísimo este video. Gracias por verlo y nos vemos pronto en uno siguiente. Bye.